Lamentablemente no dieron los números como para tratar este tema y pasó a comisión con preferencia para la próxima sesión. La verdad que es un tema que debería haber discutido en el día de hoy la legislatura, es un tema que preocupa a toda la sociedad chaqueña, estamos hablando de que existe una orden de la Justicia Federal de detener al actual intendente de dicha localidad que tiene un sinnúmero de causas involucrado en la causa de lavado 3, las mismas imputaciones que tuvo en su momento el intendente de Villa Río Hermejito. Yo quedé realmente sorprendida con la decisión que se tomó en esta legislatura porque no se utilizó el mismo criterio cuando se tuvo que intervenir la otra localidad con el agravante, reitero, de que el actual intendente tiene orden de detención por parte de la jueza federal. Esto da la sensación de que algunos tienen un paraguas protector político que otros no lo tuvieron y esto es lo que realmente preocupa. Bueno, el tema seguramente va a tener que ser discutido la semana que viene y ojalá que podamos poner y coadyuvar a la tarea que viene llevando adelante la Justicia Federal en un tema que nos preocupa, que estamos hablando de corrupción, estamos hablando de corrupción que afecta y que trae consecuencias negativas a muchas áreas de nuestra provincia y obviamente lo que queríamos hacer, darle la posibilidad a que la justicia actúe sin la posibilidad de que el intendente estando en su cargo pueda destruir algunas pruebas que pudieran servir en esta causa que hoy se está llevando adelante por parte del Juzgado Federal.